Música Bueno ya estamos de regreso con más de su matinal a media mañana, el matinal de los arequeños Vamos a saludar al señor, al psicólogo Svi Takusis, profesional de la unidad de salud mental del servicio de salud Arica, ¿cómo estás? Hola bien, buenas tardes Muchas gracias por estar acá en el matinal Bueno, vamos a hablar de las recomendaciones para promover la salud mental en la adolescencia Un tema importantísimo y que me imagino que el día de hoy, ya en esta década, o en esta nueva etapa generacional Es un tema mucho más complejo de abordar porque hay muchos más factores que antes Antes habían otro tipo de reglas, otras condiciones y ahora es totalmente diferente Bueno, ¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes en la adolescencia? Bueno, primero es importante mencionar que hay algunos estudios que han estudiado las prevalencias de la salud mental en Chile La prevalencia general es de un 22% de la población que pudiera presentar un trastorno de salud mental Y cuando nos fijamos solamente en la adolescencia, tenemos que es un 16% de esta población Y los trastornos más prevalentes, por así decirlo, son los trastornos disruptivos, ansiosos y la depresión Tiene que ver algo con, no sé, la erupción de la tecnología Por ejemplo, a eso me refería yo cuando hacíamos la introducción Que antes no existía la tecnología, antes existía más deporte Y sabemos que hacer deporte igual como que despeja un poco, como que te relaja Que se lleva a otro tipo de actividades más al aire libre Y ahora los niños como que están mucho más, como que perdieron esa capacidad de poder estar al juego Que jugamos la pelota, estamos en la calle, nos juntamos con los amigos Ahora todos se basan en una habitación y todos vienen acompañados con este tema de la ansiedad, los nervios, el juego, el videojuego Pasar una etapa, qué sé yo Y esto tiene que ver también, ¿afecta o no afecta? Son múltiples los factores que afectan Es difícil decir que una sola cosa es la que está provocando o gatillando un problema en la salud mental Pero las tecnologías claramente han cambiado algunos esquemas Como tú dices, antes podíamos ver niños que podían interactuar entre ellos Ahora tenemos más jóvenes que prefieren tener actividades más en solitario Actividades donde no comparten con otros chicos O la forma de compartir es a través de, ¿no es cierto?, de una pantalla Y la pantalla misma o los implementos tecnológicos generan perturbaciones a nivel cerebral Que hay algunos estudios neurológicos que han determinado que cuando un niño se expone a estas tecnologías de muy temprana edad Pudiera en el futuro desarrollar algunos trastornos Y entre esos los más frecuentes es el trastorno hipersinético Que es el déficit atencional con hiperactividad Ah, perfecto, o sea, hay que tener un cuidado, pero un ojo ahí con respecto a la responsabilidad No es que se prohíban, pero sí hay que tener, digamos, los tiempos que corresponden Sí, pero sin embargo también hay otros factores, como te digo, que son importantes de mencionar Por ejemplo, de los chicos que están en la red SENAME, en la red de protección Casi el 80% de ellos presenta un problema de salud mental ¿Eso tiene que ver un poco más con lo afectivo? ¿Que también es fundamental en la etapa de desarrollo de los adolescentes, de los pequeños? Tiene que ver con su desarrollo afectivo, pero también tiene que ver con cómo se configura su sistema familiar Las condiciones de vida en las que está, si es que ha sido expuesto a situaciones estresantes o no Hay varios factores que van interrelacionándose que pudieran causar problemas en el futuro O problemas presentes también Claro, porque si están en una, por ejemplo, en SENAME, porque vienen desde una familia con diferentes situaciones Y que son problemas y por supuesto darse cuenta de una realidad donde no están dentro de su núcleo familiar Puede presentar problemas a futuro Eso es lo que entiendo Ahora, ¿cuáles serían algunas recomendaciones básicas o generales que darías como especialista a una persona adolescente Para el autocuidado de su salud mental? Principalmente, si es que hay una familia que apoye, si es que hay una familia, digamos, que resguarda los derechos de sus hijos Siempre, la primera recomendación es que busquen contención en la familia Porque la familia es la primera red contenedora que los niños y los adolescentes tienen Por otro lado, también es importante que los adolescentes puedan hablar las cosas que a ellos les están pasando Todas las dudas que van teniendo con adultos responsables significativos Porque muchas veces guardarse estas problemáticas pudiera generar problemas a futuro Si, cuando hablamos de la adolescencia, ¿cuáles serían los rasgos de edad? Desde los 12 hasta los 17, de los 10 hasta los 18, ¿cuál es el rango de la adolescencia? Generalmente se estudia desde los 12 hasta los 17 años, 18 años O también desde los 14 hasta los 18, dependiendo de qué tipo de población uno quiere evaluar Exacto. Ahora, ¿de qué manera podemos orientar a nuestros hijos que están en plena etapa de adolescencia? Porque viene la etapa de la rebeldía también, que es súper difícil de llevar cuando creen que los papás quieren hacer todo mal para los niños Cuando todos fuimos adolescentes y todos pensamos, no, si me quiere joder, no, si me está diciendo estas cosas porque me quiere molestar Claro, después uno se da cuenta de que era para poder guiarlo en los caminos de la vida Pero finalmente en esa etapa, cuando llega la rebeldía, poder comunicar ¿Dónde se puede lograr esa comunicación efectiva con los hijos y padres? Bueno, yo creo que ahí se requieren esfuerzos de ambas partes También los padres tienen que tener las formas adecuadas de poder llegar a sus hijos La adolescencia en especial es una fase principalmente difícil porque hay un conflicto con las figuras de autoridad Por lo tanto, los padres también tienen que tener esta capacidad de poder ver a su hijo Ya no como el niño que era antes Tampoco es un adulto, pero es una persona que está en una fase de transición Donde comienza a adquirir los primeros rasgos de autonomía Y esa autonomía, si bien no hay que frenarla, tampoco hay que darle toda la libertad Porque pudieran encontrarse con situaciones de riesgo Claro, ahora, respecto a la afectividad y también a la salud sexual ¿Cuáles serían algunas señales que deberían sugerir también a alguna persona que, algún adolescente que esté solicitando algún tipo de apoyo? Siempre que un adolescente tenga dudas y pregunte Es importante y es una obligación por parte de los adultos responsables Que le demos una respuesta concisa, concreta y también directa Si hay dudas respecto a la parte sexual, hay que hablar de la sexualidad Hay que hablar, hay que sentarse a conversar Esto va tanto para los padres, como los profesionales de la salud, como también los colegios O sea, todos tenemos esta responsabilidad de que si un adolescente nos pregunta algo Tenemos que ser capaces de responderle Hay evolución con respecto a este tema porque sabemos que los servicios, los diferentes servicios están abordando la temática de la sexualidad Los establecimientos también entiendo que hablan abiertamente sobre estos temas Pero los padres todavía entiendo que no existe esta conversación de sentarse en la mesa con el hijo, con la hija Y decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de estos temas que son importantes que tú lo sepas Ha cambiado un poco porque antes los papás, no sé, somos de otra generación A mí por lo menos, mi papá nunca me habló de nada, nunca me dijo nada Muchos de nosotros hemos pasado por eso Claro, existía la vergüenza, qué sé yo, no se hablaban de los temas Pero hoy hay cambios, ¿no? culturales con respecto al tema del sexo, conversar de sexo Mira, hay cosas que van cambiando, pero yo creo que es importante hacer una diferencia con respecto a la sexualidad Una cosa es el acto mecánico, que es como el coito Y por otro lado es la relación vincular afectiva Yo creo que se presta poca atención a la relación vincular Para mí es más riesgo, por ejemplo, que un adolescente tenga relaciones sexuales con muchas personas sin vincularse A un adolescente que dice, ya tengo mi pololo de harto tiempo, quiero iniciar mi vida sexual con él Eso me implica menos riesgo porque ya hay una base vincular y afectiva Siempre yo creo que es importante apuntar al vínculo Finalmente la relación sexual se traduce también en un tipo de vinculación Totalmente de acuerdo Ahora, vamos a cambiar de la sexualidad, nos vamos a quedar con el consumo de alcohol y drogas ¿Cuándo un joven puede darse cuenta de que efectivamente hay un problema, un problema serio, de que hay que tratarlo? Bueno, hay algunos signos Es importante hacer una distinción de que, por ejemplo, el consumo experimental, el consumo habitual Son tipos de consumos que son consumos de riesgo Por otro lado tenemos el consumo abusivo o perjudicial y el dependiente Que son trastornos de la conducta asociados al consumo Cuando ya están en esa fase, hay algunos signos que, por ejemplo, está la tolerancia a la sustancia Ya las dosis que yo consumía antes no me generan el mismo efecto, tengo que aumentar Cuando existe síndrome de dependencia, es decir, de abstinencia, perdón Es decir, yo detengo el consumo y comienzo a sentir síntomas físicos, psicológicos De malestar porque no tengo la sustancia en el cuerpo Cuando dejé actividades cotidianas, cuando dejé de frecuentar a algunas personas que antes frecuentaba O dejé de hacer cosas que me causaban placer Por la sustancia, porque la sustancia comenzó a tener como una prioridad en mi vida Son síntomas que hay que prestar atención Y uno de los factores que hay que ver harto es la relación que tengo con la sustancia No es lo mismo consumir porque me ofrecieron en un carrete Porque vi que no era tan malo A consumir porque yo creo que esto me hace bien Porque yo creo que esto me quita el dolor Porque yo creo que esto me hace más feliz Ese tipo de relación con la sustancia pudiera generar dependencia Ahora, cambiamos Si un joven, en este caso, sufre de bullying en su colegio, en su establecimiento ¿Cuáles son los protocolos que existen también para poder entregarle un apoyo oportuno a estos jóvenes? Mira, cambia la realidad en todos los colegios Cada colegio tiene sus propias formas de abordarlo Pero hay siempre una forma común Que existe un público, un abusador y una víctima Y los tres tienen que ser intervenidos Si yo intervengo solamente, por ejemplo, al abusador y dejo a la víctima de lado Es posible que esa persona requiera también un apoyo en habilidades sociales En cómo afrontar estas situaciones o cómo defender sus derechos Y también al público Necesito abordarlo al público Por lo tanto, hay acciones individuales y grupales que se tienen que hacer Y los colegios ahí tienen, bueno, dependiendo del proyecto educativo Si es que tienen dupla psicosocial o no tienen Las facilidades para realizarlo o no Bueno, finalmente, para poder complementar Para encontrar toda la información de lo que hemos conversado ¿Existe algún número telefónico? ¿Alguna dirección a través de página web? ¿Facebook? Para comunicarse con ustedes y conocer todo lo que hemos hablado Bueno, partir diciendo de que nosotros tenemos en la red Las personas pueden acudir a los CESPAM ¿No es cierto? En la red pública A su CESPAM de referencia solicitando horas con el programa de salud mental Cuando quiera resolver alguna duda al respecto En la página de la municipalidad están ahí todos los teléfonos De cada CESPAM Y también tenemos los programas de la red secundaria Atención secundaria que es psiquiatría Pero para acceder a ello primero tienen que pasar por el CESPAM Por el CESPAM Por otro lado tenemos la red de drogas Que es una red bien amplia Donde hay programas donde ellos pueden acudir En especial los adolescentes El programa Pai Nacho Vergara O el Pai Adolescente Haciendo sus primeras consultas Para si es que requirieran O tuvieran la necesidad de atender O necesitaran rehabilitarse por el consumo de sustancias Por supuesto, importante, interesante el tema que estuvimos abordando Svi, quiero darte las gracias por estar con nosotros acá en el matinal Y te dejamos cordialmente invitado Para cuando guste volver y hablar de estos temas Ya pues, intentado Muchas gracias Bueno, estuvimos conversando junto al psicólogo Svi Takuzis Profesional de la unidad de salud mental del Servicio de Salud Arica Nos quedamos con una breve pausa comercial Y regresamos de inmediato con más de su matinal a media mañana Gracias por ver el video